Señores saludos de Medios Telenor, aquí estamos en una importante entrevista que vamos a sostener en estos momentos con una persona muy influyente en nuestro país, una gran mujer. Vamos a conversar en estos momentos con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Doña Egma Polanco, bienvenida a San Francisco de Macorís y a Medios Telenor. Y gracias, muy buenas tardes, yo me siento muy bien compartiendo aquí con ustedes que siempre han tenido la gentileza de entrevistarnos, siempre que venimos aquí a San Francisco pasamos por aquí. Bueno y en el caso mío creo que no hace ni un mes que estuvimos conversando, usted estuvo recientemente aquí en la investidura, alrededor de más de 500 profesionales. Sí, 586. O sea que ha estado frecuentemente usted por aquí por San Francisco de Macorís. Así es, esto es parte no solamente de un recinto universitario, sino el más grande de todos, ya tiene 17.800 estudiantes, más todo lo que viene ahora que me han dicho que unos 3.000 han solicitado entrar aquí a San Francisco, a este recinto. A propósito de eso, Doña Ema, su valoración y cómo se siente usted ya con los frutos que ha dado justamente esta alta casa de estudio, considerada la segunda más importante, ¿verdad? Más grande del país, ya con cantidad de alumnos. No, nosotros somos la primera. Bueno, la segunda... Porque nosotros tenemos ahora mismo 228.000 alumnos, más 31.000 que acaban de entrar en este... Ahora... Hablando de recinto, ya le digo, a nivel de recinto. Sí, este es el primero. A nivel de recinto. Sí, Santiago el segundo. ¿Qué le trae por aquí, Doña Ema? Porque como le decía, he estado muy frecuente visitando a San Francisco de Macorís en esta ocasión. Bueno, primero porque tengo grandes amigos aquí, amigas, profesores, profesoras y bueno, aquí San Francisco es mi otra ciudad. Me siento muy bien compartiendo con los profesores. Usted sabe que yo tuve un apoyo muy, muy fuerte aquí para mi candidatura. Y siempre hay que darle la vuelta a la gente de uno. No es nada más venir cuando usted necesita. También usted tiene que venir a dar un abrazo a su gente. Qué bueno. Doña Ema, ¿cómo se siente usted tras ser la primera mujer que fue elegida, verdad, durante toda la historia, más de 500 años de historia, de esta alta casa de estudio en convertirse en la primera rectora de la universidad? Me siento muy bien y muy comprometida porque la universidad requiere de grandes responsabilidades, cambios, muchos cambios. Y nosotros, el equipo, porque yo soy una mujer de equipo, lo que hemos podido lograr ha sido con el equipo que me acompaña. Porque nosotros tenemos para la universidad, yo diría que grandes compromisos, porque la universidad cuenta en estos momentos, este año, 2019. No tuvimos aumento presupuestario porque encontramos un presupuesto de 8.500 millones con ese que nos hemos ido desenvolviendo. Pero si usted contabiliza, que en mi primer semestre entraron 25.000 alumnos y el siguiente semestre, el primero del 2019, entraron cerca de 23.000. Fueron una cantidad enorme de estudiantes, pero ahora mismo ya tenemos preinscritos 31.000 y tantos. ¿Usted me decía sobre el presupuesto, doña Ema? Que nosotros hemos tenido grandes desafíos en la universidad. Primero porque encontramos un presupuesto que nos respondía a las necesidades y compromisos que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Encontramos un presupuesto del 2018 de 8.500 millones, pero nos entraron casi 40.000 alumnos en esos dos primeros semestres. Entonces, ahora mismo tenemos 228.000 estudiantes, el 51% en la sede central y el 49% en todos los recintos y ciudades universitarias. Fue un presupuesto que tratamos de trabajar con lo que se llama hacer en la universidad un saneamiento. Comenzamos a trabajar a quitar todo el que nos rendía la labor por la que se le pagaba. Y bueno, tratar de maximizar los pocos recursos que nosotros teníamos. Hemos podido salir un poco a flote, pero usted sabe que la docencia con calidad requiere de grandes inversiones de recursos. Porque hay que tener nuevos software, hay que ir cambiando todo lo que es la parte informática, hay que capacitar al profesor con doctorados, maestría y capacitación docente. Al mismo tiempo que nosotros, como les decía, tengo 18 ciudades universitarias. O sea, que es un presupuesto como si fuera solo para la sede, pero hay que dividirlo en 18 universidades más que tenemos en nuestra universidad. Fuera de eso, tenemos también, hemos hecho un gran esfuerzo con las investigaciones. En este momento tenemos 117 investigaciones, 80 de fondos CIC, que son fondos concursables, y 30 que son de la universidad, pagados con los recursos y los fondos de la universidad. Y tenemos también otras investigaciones que son con acuerdos internacionales. Para esto nosotros necesitamos un presupuesto que nos permita desarrollar la educación virtual, que es uno de los elementos que nosotros tenemos planteado en el presupuesto. Porque para el 2019 nosotros elaboramos un presupuesto de 13 mil millones y no fue posible acceder a ningún otro recurso. Como les dije, seguimos trabajando con el de 8 mil 500, que fue el que encontramos. Pero para el 2020 ya hay nuevas estrategias, porque hay que cambiar parte de lo que es la metodología de enseñanza. Nosotros enseñamos ahora mismo por objetivo y necesitamos cambiar la metodología para que los cambios que se están presentando puedan mejorar. Tenemos también la biblioteca central que requiere de una gran inversión de software, de equipamiento, el rediseño curricular, que nosotros ya lo hemos comenzado a trabajar, con el apoyo del MESI. Porque son grandes inversiones que necesita la universidad. Porque una universidad con 228 mil estudiantes y 8 mil de posgrado y de doctorado, se necesita una gran inversión para tener calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando a cabo. Un aumento ya de la matrícula de estudiante, otras demandas por cumplir, pero no me llega el presupuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mecanismo voy a utilizar para poder subsanar la situación? Eso lo pudimos subsanar porque, como les he dicho, nosotros tenemos un gran equipo académico en la universidad. Y entre todos hemos ido solteando. Lo primero que utilizamos fue el diálogo y la concertación con todos los grupos. O sea, hay que tenemos grupos diversos en la universidad, los sindicatos de profesores, de empleados, de estudiantes. Entonces comenzamos a trabajar con las cosas que más molestia le causaba a los estudiantes, a los profesores. Es decir, comenzamos con lo que es la estructura física, lo que es el ordenamiento de la universidad en la sede central. Ordenamiento, limpieza, también con los estudiantes, el comedor, sus servicios a todos los niveles estudiantiles. Eso nos dio un poco de paz y tranquilidad porque vimos que había, ya estábamos creando una confianza en esta gestión. Y podíamos nosotros hacer el trabajo que la universidad y que los universitarios querían. Porque esto es muy duro, trabajar sin dinero cuando usted entiende que las mejorías que hay que hacer requieren de grandes inversiones. Nosotros tenemos una biblioteca enorme, una biblioteca sin aire, sin equipamiento, sin tecnología. Unos planes de estudios que están muy anticuados ya y que hay que cambiar y ponerlo de frente a lo que son las necesidades de la formación de los profesionales del país. Es decir, que tratamos nosotros paso a paso ahora de que la universidad sea diferente, de que la universidad responda a la sociedad dominicana, que es la que está invirtiendo, lo que invierte y necesita una respuesta. Una respuesta con calidad, una respuesta con excelencia, una respuesta que los estudiantes que egresan de nuestra universidad puedan tener un empleo de calidad como se requiere hoy en día. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno ante esta situación? Hemos presentado ahora el presupuesto del 2020, 16 mil millones. Esto trae... ¿Esto es suficiente? No es... ¿Se requiere de más? Se requiere de más. Pero bueno, hemos ido tomando en cuenta solamente lo más importante de la universidad, como es el proceso. Usted sabrá que en el 23 todas las áreas de ciencias de la salud van a ser evaluadas. A nivel internacional, para acreditarla, desde lo contrario, van a desaparecer de la universidad. Entonces, nosotros estamos haciendo énfasis en lo que es lo más rápido y lo más importante primero, en la salud y en las áreas de las ingenierías. No obstante, estamos haciendo un rediseño curricular con todas las demás carreras. Hemos tenido también que asumir la normativa 0915 del Ministerio de Educación Superior porque esto va a formar mejor a los maestros y maestras. Usted ha visto los cambios que se han presentado en el Ministerio de Educación, precisamente. Entonces, nosotros también hemos tenido que asumirlo aún con pocos recursos. A veces nosotros pensábamos que los recursos es lo más importante, pero también la voluntad. Y a medida que nosotros vamos dando pasos certeros, que la sociedad ve que tenemos la voluntad de resolver esos problemas, tenemos apoyo de algunos ministerios, como hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Educación para modernizar los laboratorios de ciencias, vaya biología, física, química, o sea, modernizar esos laboratorios. Hemos tenido también acuerdos con el Ministerio de Deporte. Ya se está un poco modernizando las áreas deportivas, que nosotros no hemos tenido que invertir, sino que lo ha invertido el Ministerio de Deporte. Con SENASA, para que se le dé una tarjeta de salud a cada estudiante nuestro. También con el área de los medicamentos públicos, Promese, que también estamos firmando un acuerdo para que los estudiantes no tengan que gastar un centavo y con su tarjeta de SENASA se le pueda también entregar los medicamentos que sean necesarios para ellos y no tengan que... ¿Rectora, no cuenta la universidad con los mecanismos, las estrategias para convertirse en una institución autosostenible? Bueno, eso quisiéramos, por ejemplo, si pudiéramos, porque la Constitución de la República dice que la educación superior pública es gratuita. O sea, eso está dentro de la Constitución. La ley 139.01, la 5.776, o sea, que son muchas las leyes que dicen que está escrito que la educación superior pública, 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 debe ser gratuita, y debe ser gratuita, yo estoy de acuerdo con eso, porque este país, la juventud que viene de los estratos, por ejemplo, más bajos, no es que la universidad solo sea para la gente que no tenga dinero, ahí va todo el mundo, porque es una universidad abierta, pública, democrática y participativa, pero ahí tiene acceso el que no puede acceder a otra educación superior. Imagínese usted, 226.000 alumnos en la calle tirados sin esperanza, ¿qué sería de este país? ¿Podríamos salir afuera? Porque no son los 226.000. ¿Sabe quiénes son también? Sus familiares, sus amigos, todo. Entonces, eso crea una esperanza al pueblo dominicano que no tiene acceso a otra cosa. Por lo que yo creo mucho en la educación pública y entiendo que hay que mantenerla y que hay que agregar un presupuesto que sea favorable para que nosotros podamos mejorar y podamos formar los profesionales con excelencia. Eso es lo que entiendo, sobre todo con... Si usted ve a un estudiante que viene de un campo, pobrecito, así como lánguido, y sale un profesional brillante, entonces yo soy de la que creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Algunos no la aprovechan, pero la mayoría la aprovechan. Y los aportes que se le ha hecho a este país para el desarrollo económico y social ha sido la Universidad Autónoma de Santo Domingo en gran medida. Así es. ¿Qué opinión le merece, o mejor dicho, la Federación de Estudiantes Dominicanos ha estado luchando, ha estado exigiendo la eliminación del verano para incluir un cuatrimestre? ¿Qué le parece esta...? Ya esa es una decisión que hay que llevar al claustro, porque ya es una decisión que no la podemos tomar nosotros. Porque la universidad trabaja, al igual que las universidades europeas, con dos semestres y un curso de verano. En algunas ni siquiera dan curso de verano. Entonces, nosotros damos 16 semanas, mientras las demás universidades dan 10 semanas o 12 semanas. Eso es lo que sucede también. Además, no es lo mismo usted tener 3.000 estudiantes que tener 226.000. O sea, que cuando usted hace las comparaciones, usted puede darse cuenta que hay una gran diferencia. Además, nosotros tenemos 116 carreras universitarias. 116 carreras. Nosotros tenemos todas las carreras que necesita el país, porque nuestra función y nuestro compromiso es formar los profesionales que aporten al desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo se mantiene el ambiente, el trato con los gremios en esta alta casa de estudio? Hablamos ya de FAPRO-UAS, de ASO-DEMO, y su conquista por reivindicaciones, aumento salarial, nombramiento de más personal. ¿Cómo se mantiene la relación en los actuales momentos? ¿Su gestión? La vida tiene que cambiar y las instituciones también. Bien. Nosotros tenemos muy buenas relaciones y ha prevalecido para toda esta paz y tranquilidad que hay en la universidad lo que se llama el diálogo y la concertación. Usted me escucha, yo lo escucho y nos entendemos. Porque si la universidad, por ejemplo, no tiene dinero, hay que dar una explicación. ¿Por qué nosotros no podemos concederle lo que nos piden? A propósito de dinero, rectora, comentario de muchas personas en torno a la universidad, de manera también negativa, han expresado que la universidad es una casa donde hay muchas botellas. Sí. Bueno, déjame explicarte eso. Eso era antes. No hay botellas en los actuales momentos. No hay botellas. Porque uno de los elementos fundamentales para yo llegar a la rectoría fue que llevara a cabo lo que se llama el saneamiento. Y yo me comprometí con la sociedad y con los universitarios de que eso nosotros lo íbamos a eliminar. Es posible que el 100% a veces tú, ¿verdad? No puedas al 100%. Pero hemos ido paulatinamente. Todo lo que hemos detectado que no beneficie, de manera que el salario que tú pagues sea retribuido en buenos servicios a la universidad, han sido rescindidos todos esos contratos. Hablando ya del principal recinto del país, la UAS, aquí en San Francisco de Macorís, ¿cuáles planes tenemos desde allá para implementar aquí? Bueno, lo primero que tenemos son una serie de doctorados que darán inicio a principio del próximo año con algunas universidades extranjeras, españolas básicamente, y también con las propuestas que nosotros tenemos propias ya de la universidad, de doctorado, maestrías, porque necesitamos capacitar a nuestros maestros y también a la sociedad, lo que le quiera. San Francisco es una sociedad muy dinámica, donde a la gente le gusta mucho estudiar, prepararse, y creo que es un gran filón para que nuestra universidad pueda hacer los aportes que requiera la región en lo que tiene que ver con formación de cuarto nivel y también de grado. Habrán carreras diferentes, habrá también técnico superior, porque ahora mismo los empresarios industriales quieren personal que tenga la capacidad de hacer los trabajos que ellos requieren. Y esto va a traer como consecuencia empleos de calidad. ¿Cómo valora la gestión de Miguel Medina? Muy bien, ha hecho un gran trabajo, la universidad la ha podido trascender con lo que es el diálogo y la concertación, al igual que yo. Y ya ustedes tienen una universidad tranquila, preocupada por estudiar, preocupada por la calidad, preocupada por la excelencia, donde nosotros hemos hecho los reconocimientos de lugar para que los estudiantes que tengan reconocimiento, los profesores, se ha colaborado también mucho con el profesorado para que se prepare. Y esto es de lunes a domingo como cualquier día, un domingo en el recinto, parece cualquier día de la semana, porque hay un trabajo permanente y constante. Y nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que se está haciendo aquí en San Francisco, en este recinto, que es el más grande, porque es el que más estudiantes tiene. Por eso le decía, como ustedes de San Francisco se preocupan tanto por su preparación académica y por aportar para su región. Doña Emma, ¿qué futuro tiene esta alta casa de estudios? ¿Cómo se vilumbra usted ya? ¿Verdad? ¿Qué proyección tiene la universidad en sus manos? El compromiso principal es la modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Que nuestra universidad sea respetada por todos y admirada. Es decir, que ocupe un cintial en el mercado profesional de profesionales en este país y que sea la universidad número uno en la República Dominicana. A pesar de que es el sello mundial, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero en nuestro país, nosotros queremos que la universidad ocupe ese cintial número uno. Pero además, como yo puedo vislumbrar la UAS, yo veo cuando salga en el 2022 una universidad diferente, una universidad tecnificada, una universidad con tecnología apropiada y nueva, una universidad con una plataforma informática, con todos los software que sean necesarios para que puedas hacer el trabajo que realmente todo el mundo espera. Pero una universidad que responda a las necesidades del país como con unos planes de estudios modernos, carreras que sean las que realmente nosotros necesitamos, una reforma curricular que quede impregnada en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está preocupada por la mejoría de la calidad de sus egresados. Una universidad unificada, profesores, estudiantes y empleados. Una universidad que pueda contar con los egresados que salen de nuestra academia. Que hay muchísimos egresados que quieren entrar, salir, ir a la universidad, aportarle a la universidad. Y sobre todo, una universidad que sea el faro de luz de la educación superior pública, con calidad, y que todo dominicano se sienta orgulloso de tener en nuestro país la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Finalmente, rectora, un consejo, ¿verdad?, una exhortación a los miles y miles de estudiantes con un deseo, con una inspiración de convertirse en otro ser ya en el futuro y que van a ingresar para este nuevo semestre a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, decirles que los esperamos allá en la universidad y que el 19 de este mes de agosto inicia la docencia y la docencia iniciará el 19. Por eso lo esperamos a todos para que tengamos un gran rendimiento durante el periodo de docencia. Bueno, muchísimas gracias, rectora. Ha sido un gran placer conversar con usted en el día de hoy, nos hemos sentido muy a gusto y a través de nuestra planta televisiva Telenor, cubriendo todo el Nordeste, mucho más. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias por ser tan benévolo conmigo que siempre que vengo me dan un espacio. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Somos Telenor, Televisión del Nordeste. Gracias.